En busca de un amor que no sabe lo que quiere, no, no En busca de un amor que se perdió Si quieres la verdad, ve y búscame y me lleves No te desesperes nomás, que eres tú lo que quiero yo Tú tú me lo traes, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pido el cielo que no hagas, sino tu amor Tú tú me lo traes, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pido el cielo que no hagas, sino tu amor Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú Quiero que me quieras, quiero que me quieras Quiero que me quieras como quiero que me quieras tú En busca de un amor que no sabe lo que quiere En busca de un amor que se perdió Si quieres una verdad, ven y búscame y me lleves No te desesperes nomás, quieres tú lo que quiero yo Tú todo me lo traes, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pido hacer lo que no haces, sino tu amor Tú todo me lo traes, traes, sino yo te pido me lo traes, traes No te pido hacer lo que no haces, sino tu amor No te pido hacer lo que no haces, no te pido hacer lo que no haces Gracias por ver el video. 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 Gracias.